Las turbinas me aceleran Y las nubes me relajan En una avioneta celta Yo empecé a ganar la plata No fui pobre ni fui rico Fui el minguito pa' mi raza Mi raíz es de Huiziopa Y del rancho las paredes Fui nacido en Culiacán El día 20 de diciembre Mi madre me trajo al mundo Por eso la amo por siempre Con el avión no se juega Y un piloto nunca muere Cuando hay un plan de vuelo Hay reacciones en caliente No controla el aparato Y está sufriendo mi gente Y así suena Crucero Junior Y no creo Estoy seguro La raza de Huiziopa Y la tumba Y el amor Todo me lo guapo Y el amor Pa' consejos buenos tuve Los regaños de mi viejo Una jugadita buena En la barra Cayó apuesto Y una cervecita plebes Extrañar esos momentos De Obregón a Culiacán De Tijuana Sin Collada De repente Aterrizaba Allá por Parra Tihuahua Con su Papel Chino Esa vez No le tocaba El avión Ya no dio más Voy a emprender Otro vuelo Y que suene Mi acordeón Acá lo escucho Del cielo Y dar res Ya con los ceros A mi esposa Cuanto quiero Se despide El capimingo Ahí les dejo Mis recuerdos Adiós Música 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 ¡Suscríbete al canal!